Buenas noches con todas mis amigas cuponeras, espero que ustedes ya hayan pasado por su Target. Como pueden ver aquí, todo lo de Halloween ya está en liquidación al 90% de descuento. Estas fueron algunas de las cositas que yo pude obtener aquí en esta tienda. Hay velas, hay máscaras, hay disfraces, también hay uno que otro dulce, pero a mí me llamaron muchísimo la atención estas cositas que ven aquí. La mayoría de estas cositas las obtuve por 30 centavos, su precio real es de 3 dólares y algunas pues también están a 5 dólares como estas calabacitas que ven aquí. Estas las agarré por 50 centavos, me parecieron muy bonitas y esta fue la última que pude encontrar ya que llegué un poco tarde a la tienda, pero también están estas velas y esta máscara también estaba marcada a 15 dólares y yo la agarré a un dólar con 50. También quería hablarles sobre una oferta que pueden hacer, muy aparte de las del 90% que son en estas pastas Bertolini. Las que están marcadas en mi tienda a 2.29 por las dos sería un total de 4.58 pero tenemos un cupón de 1 dólar 50. Después del cupón nos va a dar un total de 3 dólares con 8 centavos pero tenemos en la aplicación de Ibarra un reembolso de 3 dólares cuando compras dos. Así que estas nos van a quedar por 8 centavos las dos y las dividimos para las dos nos va a quedar un total de 4 centavos cada una. Espero ustedes puedan aprovechar estas ofertas y también hagan uso de sus rebates. Si todavía no han abierto una cuenta de Ibarra no se olviden aquí abajito en la caja de información está un link en donde ustedes pueden poner mi código de referencia cuando abran una nueva cuenta. Espero les haya gustado muchísimo este video y se suscriban a mi canal. Muchas gracias por verme. Besos. Bye.